Hola a todos, bienvenidos al Wrap Up de febrero, un mes que ha sido bastante bueno a nivel de libros. Creo que he acertado con los libros elegidos para leer. Y bueno, pues vamos allá. Yo creo que ha habido un poquito de todo, un poco de ciencia ficción, un poco de fantasía. Y lo dicho, vamos allá a hacer la recopilación de libros leídos de una manera un poquito breve. Luego al final de todo os contaré por qué tengo unas ojeras del copón y por qué he dormido solo tres horas esta noche. Pero eso no es un tema de literatura, así que vamos allá con los libros de este mes. El primero de ellos es El halcón peregrino de Glenn White Westcott. Una obra muy poco conocida, ya que su autor nunca escribió una novela importante que uno pueda basarse y poder decir es el autor de. Sin embargo, me pareció una obra muy curiosa, ya que nos muestra pues como con una historia, una idea, una simple idea mezclada, un poco agitada, pues puedes escribir una novela corta o un cuento muy 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 interesante. Me parece que es aquella típica idea que comentaban de que con una sola puedes hacer una historia corta y necesitas varias para hacer una novela. En este caso, creo que queda claro que con una sola se puede hacer un cuento muy interesante y yo creo que es bastante recomendable. Sobre todo porque al ser un libro tan pequeñito de un autor no tan conocido, pues creo que está bastante barato tanto en Amazon como en diferentes sitios de venta. Esto también ayuda, evidentemente. Pero ya os digo que me pareció muy curioso, un libro muy interesante y creo que se puede aprender de él. Creo que los escritores noveles podrían aprender de él sin mucho problema. El segundo de ellos es el Triángulo del Pacífico de Cliff Kussler, que es la primera historia de aventuras de Dirk Pit, no la primera publicada, sino la primera que vive. Con sus amiguetes, con Al Giordino, con la NUMA, la Agencia Nacional Submarina y Marina de los Estados Unidos. Muy interesante porque es una agencia que creó el propio autor con los beneficios que le dieron los libros en los cuales se habla de esa misma agencia. Tiene gracia el tema. Pero bueno, decir que es una obra más o menos temprana, que no la recomendaría a gente que considerara el tema del machismo dentro de los libros porque los personajes activos son todos masculinos. Nos encontramos con varios personajes femeninos, pero creo que no se da una buena imagen de ellas y que en ningún caso toman ningún tipo de protagonismo ni nada por el estilo. Son meros acompañantes secundarios del resto de personajes principales. Con lo cual, pues yo creo que la historia está muy bien en el sentido de que vemos cómo es el inicio de un personaje, pero ahí se para, ahí se para de contar ya. Yo no recomendaría por ahí. Ya siempre comenté que creo que a partir de Rescaten el Titanic de Cliff Kussler empiezan un poco sus historias, tal cual son más interesantes para leer y mantienen esa igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que otras cosas bastante más sutiles, pero que hacen que sean bastante más interesantes sus obras y bastante más legibles a día de hoy. El tercero es El asesinato de Rogelio A. Croiz o Roger A. Croiz de Agatha Christie. Un libro que me encantó porque cumple esa máxima de los libros de misterio en el cual te da la pista para que desconfíes del asesino y te des cuenta de quién es, pero no te lo dice en ningún momento hasta el final de todo, cuando está recopilando los hechos y ya señalando al asesino. Me parece muy 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 interesante en ese sentido, pero bueno, básicamente pues es un asesinato bastante raro en un sitio con una puerta cerrada donde Rogelio A. Croiz pues se nota que hay siempre cosas por detrás, como suele pasar en los asesinatos. Todo el mundo tiene algo que esconder, pero solo hay un asesino y este se lo encuentra sin ningún problema Hércules Poirot. Me cayó mejor, como comentó en la reseña del libro, me cayó mejor que en el asesinato de Lorien Express, maniático, pero creo que dentro de esas manías pues encuentra la resolución de los misterios, con lo cual pues se le debería pasar un poco. En cualquier caso, bueno, pues parece que en este libro está medio retirado, entre comillas, y que se encuentra con el asesinato en el propio pueblo, con lo cual pues bueno, es bastante gracioso, ¿no? Diría que, bueno, pues se lo encuentra casi sin proponérselo y es gracioso porque dice, si me meto en el caso voy a llegar hasta el final y le hace comprometerse a la persona que le pide que se meta, pues eso, a que si le permite meterse, que le deje ir hasta el final. Esto es así, impepinable y me parece fantástico. Además, utilizo un recurso literario muy curioso que no os voy a comentar porque os chafaría la lectura, pero que yo recomendaría, si vais a leer un libro de Altarisi, esto lo recomendaría por encima del asesinato de Lorien Express porque es un recurso narrativo que se utiliza muy poco, pero que si se hace bien, como es el caso, pues queda maravillosamente bien. Bueno, vamos con Dios emperador de Dune. ¿Qué os voy a decir de Frank Herbert? Ya sabéis que me encanta Dune, creo que es una saga maravillosa en sí misma. Creo que el primer libro de Dune es probablemente uno de los libros más redondos que nos podemos encontrar en la búsqueda del tesoro del dragón. Me parece muy interesante, pero Dios emperador de Dune es un libro más reflexivo. Es un libro, digamos, como más pausado. Es un libro que te hace ver como un tirano lleva sus planes 3.500 años hacia el futuro, de manera que tiene tiempo de sobra para sentarlos y te va mostrando esas ideas que quizás a día de hoy se han perdido un poco, se ha perdido esa manera de reflexionar y esa manera de ver las cosas. Por eso digo que a mí me parece súper interesante. Me parece que sus reflexiones son muy curiosas y muy aprovechables por la gente que está leyendo, pero lo que está claro es que es un tocho bastante importante y que siendo tan reflexivo a la gente no le suele gustar mucho. Yo lo pondría incluso por delante del propio Dune. A mí me gusta muchísimo, pero sé que a la gente que se lo he recomendado y que le he dicho que es uno de los mejores libros de la saga, si no el mejor evidentemente, pues no me han confirmado lo mismo desde el otro lado, de manera que quizás debería recomendarlo a gente más reflexiva, a gente que le guste esas historias en las cuales la acción transcurre muy, muy, muy lentamente. Y cuando digo lentamente, digo a través de, como un glaciar, a través de 3.500 años nada menos. Pero bueno, es la historia del dios emperador de Dune. Dentro de la primera trilogía surge un dios, voy a llamarlo así por no hacer muchos spoilers, que va a conseguir, va a seguir un plan muy determinado para algo que sólo sabe él y va dejando pistas o miguitas de pan para que el resto del universo vaya descubriendo qué narices está haciendo. Muy interesante, la verdad. A mí me gusta mucho, ya os digo que todas las reflexiones que hace sobre la psicología de las personas en general, pues me parecen muy acertadas y desde luego como muestra la manera de volverse férreo con las sociedades, de cómo atenazarlas, de cómo conseguir volverlas sumisas, pues me parece muy actual a día de hoy, me parece muy actual y me parece muy, muy aprovechable el libro, desde luego en ese sentido. El siguiente es El Sol Desnudo, de Isaac Asimov. El Sol Desnudo, bueno, nos traslada a un futuro en el cual de la Tierra han salido varios humanos, han colonizado la galaxia y básicamente se llaman espaciales porque se han distanciado tanto de los propios humanos que se meten en grandes ciudades en bóvedas de metal, que es el título del primer libro de la saga de los robots. Este es el segundo libro de la saga de los robots y nos muestra un planeta sin ciudades, ya que es un planeta de los espaciales, un planeta del cielo abierto, de ahí un poco el título del Sol Desnudo, en el que la gente vive en enormes ranchos, en enormes casas y los robots hacen todo el trabajo pesado, de manera que ellos viven maravillosamente bien y pues básicamente ni siquiera llegan a tener contacto con otros humanos. Tienen un contacto holográfico o lo que conoceríamos a día de hoy como holográfico y tienen contacto con la misma gente que vive en su misma casa, vease su familia y aún así pues muy de aquella manera y con mucho, mucho cuidado. Bueno, muy gracioso porque en este entorno se produce un asesinato y pues de nuevo se llama a Bailey para que resuelva el asesinato y se encuentra de nuevo con el robot Daniel Oliva que le va a ayudar y van a ser otra vez compañeros para resolver un asesinato en un planeta, en Solaria, un planeta que es diferente a Aurora y donde se pueden ver las diferentes fuerzas dentro de los espaciales y como los diferentes planetas no están unidos entre ellos en un grupo único y homogéneo de espaciales como se puede ver desde la Tierra sino que pues tienen sus diferencias e incluso sus propias revoluciones y sus propias ideas dentro de esa idea de espaciales y de planetas colonizados en los cuales los humanos son muy pocos y los robots son muchos. Bueno, La Milla Verde de Stephen King. ¿Qué os puedo decir de La Milla Verde? No he visto la película, quiero encontrarla con buen formato para poderla ver y apreciarla pero no lo he conseguido todavía, todo se andará, no hay problema. Es una de esas películas que dejo marcadas. El libro en sí mismo me parece un grandísimo libro. Me parece esa historia de, pues bueno, cuando Stephen King nos habla de la silla eléctrica y todos los terrores que podían ocurrir entonces con ella, los diferentes asesinos que iban a caer en ella, que en muchas ocasiones muy merecido, en otras ocasiones muy poco merecido, pero que en cualquier caso ahí está, como un tema legal, entrecomillado, y como lo viven el jefe del pasillo de la muerte, como le llaman, o La Milla Verde, ya que tiene las luces verdosas de cómo lo van viviendo los asesinos que están allí encerrados esperando el momento en que firman su ejecución o que en el último momento se levante el teléfono y alguien les llame desde el despacho del gobernador, todo muy americano, para decir que se pare la ejecución. Y dentro de esta historia, pues aparece un personaje, John Coffey, que, bueno, pues estos detalles de Stephen King que tanto molan, que se pronuncia como café, pero se escribe diferente. Y esto lo repite a lo largo del libro y debe ser un buen número de palabras, porque al final si subamos todas debe ser una buena cantidad. Pero bueno, aparece John Coffey y básicamente se encuentran con un personaje muy especial, con unas capacidades muy especiales, que está condenado a muerte y, bueno, pues tendrá una relación, digamos, especial con los diferentes carcaleros. Vea, sí que especial se repite mucho, pero es que para no hacer spoilers, pues hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido, ¿no? En cuanto veáis de qué va el libro, tarda en arrancar, nos van agarrando todos los horrores del pasillo de la muerte y de la silla eléctrica, pero cuando arranca ya se dispara, de pronto pues la acción no para y vamos viendo una tras otra una especie de Sunderlancha, pero versión Stephen King, que también es habitual. La Voz de las Espadas de Joe Abercrombie. Me gustó, me gustó. A pesar de todo, me gustó. Y digo a pesar de todo porque me pareció que utilizaba un truco de personajes muy neutrales, que hacen cosas muy malas y cosas muy buenas al mismo tiempo, con cierto toque de redención, con cierto toque de mala leche, con mucho cinismo, ¿no? En un mundo que parece haber cambiado y unos personajes que, bueno, pues que se encuentran con que alguno de ellos como un junco en la tormenta, que de pronto se ve llevado por los acontecimientos y otros que, pues se ven como, pues como esos protagonistas, ¿no? Que a través de ellos se cuenta la historia. Tres protagonistas, siempre me lio con los nombres. Glotka, voy a decir, un inquisidor que poquito a poquito pues tendrá que abrirse paso entre las intrigas, que fue un antiguo héroe, pero que ha sido capturado por el enemigo y que volvió destrozado físicamente, de manera que, pues, queda como un desecho de hombre que tiene que sobrevivir como buenamente puede y que poquito a poco se va metiendo entre las intrigas de la ciudad. Muy interesante, desde luego. Tenemos también a Login 9D2, un sanguinario, de hecho llamado el sanguinario, pero un sanguinario que ha sido el guerrero particular, o el guerrero del juicio por combate del rey del norte, un rey que se ha juntado en tribus allá en el norte y que después de varias aventuras se encuentra con que, pues, va de compañero de Bayaz el Mago, el primero de los magos, al sur, precisamente. Mientras el rey del norte, pues, sigue juntando tropas y atacando todo el sur civilizado, o supuestamente civilizado, atacándole con sus tropas y amenazándolos de una manera que no se había visto en mucho, mucho tiempo. No podemos hablar de redención, por lo que hay que decir, porque él se ve un poquito arrastrado por los acontecimientos, pero, vamos, desde luego, sí está claro que algo ha sucedido en su vida y está claro que parece que no ha sido muy bueno y, por tanto, parece que tiene cierta tendencia a resarcirse de alguna manera, ¿no? Y, por último, bueno, Bon Luthar. Luthar es un personaje que, básicamente, pues, es como si fuera los otros personajes, pero mucho antes. Más joven, luchando por el campeonato de Esgrima, un personaje que, pues, que ve a los que no son nobles como si fueran gente de otra categoría, de otra categoría menor, ¿vale? Y que les ve con ese orgullo y esa mala leche que solo puede tener un noble, pero muy gracioso porque, poquito a poco, va viendo, aunque no se cambia su óptica y sigue pensando en más cosas, va viendo diferentes historias que no le cuadran, diferentes cosas que no le acaban de convencer, de manera que, bueno, pues, al final, como un junco, ¿no?, en la tormenta, verá que quizás no abre los ojos, pero no le queda más narices que abrir un poco sus perspectivas. Y, por último, El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss, la segunda parte de la trilogía, de la crónica del asesino de Reyes. Una crónica cuyo primer libro es El nombre del viento, que a mí me encantó. Y este segundo libro no desvela mucho más de la historia en sí misma, pero sí es cierto que vemos un avance. Vemos un avance y vemos cosas nuevas que no nos acaban de cuadrar. Desde luego, a mí no me han cuadrado y en algún momento me han dado impresiones muy, muy, muy extrañas. Pero, bueno, vamos a lo que vamos porque, al final, estamos hablando de la historia de Quoth, o Quoth, no sé cómo se dice, dónde se pone el acento, pero sí cómo se pronuncia porque lo comenta el propio autor que está contando la historia de cuando era un chaval que estaba en la universidad, aprendiendo esa especie de magia barra ciencia y, bueno, pues básicamente nos cuenta la historia de cómo de sus andaciones en la universidad y de cómo partió hacia el lejano oriente o lo que sería, entre comillas, el lejano oriente a, bueno, pues de cargo de uno de los nobles de allí y sus aventuras, ¿no? de cómo le llegaron a confundir con uno de los grandes magos de la historia aunque se vio en un momento determinado que, bueno, que hizo un uso de la magia bastante interesante de cómo aprendió a luchar y, bueno, pues esta serie de cosas que yo creo que son interesantes para la historia pero que realmente nos está contando desde el futuro pues todo lo que ha hecho, ¿no? Y en ese futuro en el cual pues parece que no puede luchar, parece que no puede hacer magia, no sabemos si nos está contando una milonga infame o qué está pasando, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la historia y parte de la trama, ¿no? ¿Cómo resolver eso? Pues yo no lo sé, sinceramente. No sé si realmente se está tirando el moco, ¿no? que se dice o contando historias que realmente no han sucedido nunca o qué diablos se está pasando pero desde luego hay algo raro porque parece que no acaba él de arrancar en el futuro aunque desde luego tiene la disculpa de que quiere seguir haciéndose pasar por un tabernero pero da la sensación de que hay algo más ahí escondido y bueno, habrá que esperar esa tercera parte para saber qué es lo que está pasando. Una tercera parte que bueno, parece que ya tiene título y portada que lo anunciaron así un poco de manera festiva o sea que yo entiendo que vendrán más anuncios interesantes sobre esta trilogía y sobre Patrick Rothfuss o sea que bueno esperemos que salga adelante este tema que yo creo que es muy muy interesante desde luego como trilogía es posible que si lo sacan dentro de poco tiempo incluso que me vuelva a leer los dos primeros libros porque me han parecido sorprendentes y hay muchas teorías y muchas cosas para divagar sobre la historia de Quoth y pues todo lo que va sucediendo a lo largo del tiempo y bueno, pues nada más espero no haber cometido demasiadas incoherencias ¿vale? como digo he dormido solo tres horas por alguna extraña razón pues mis vecinos de abajo parece que no tienen mucho que hacer por la noche y se dedican a hacer el canelo yo no puedo hacer nada al respecto desde luego o bueno poquito puedo hacer al respecto y desde luego muy poco a poco y nada pues me toca me toca fastidiarme ¿no? al final tenemos a una persona conocida ¿no? como una tal María Amparo ¿no? de Herbalife que bueno pues ya se ha dedicado a engañar a la gente ¿no? con estas historias y demás entonces entiendo que su moral es bastante bastante relajada y parece que ni siquiera anda por aquí por la noche ¿no? de hecho se va y deja gente aquí metida o sea que bueno es un berenjenal bastante importante que creo que muchos de vosotros también vivís en vuestras casas pero bueno en este caso me parece que es alguna exageración y algo que es bastante lamentable ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que aquí en Pollo Pontevedra parece que le conocen muy bien a esta persona ya y que ya saben de qué palo va ¿no? pero bueno no voy a dar muchos más datos pero al final esto es un tema de literatura y me parece que no es el momento ¿no? ya comenté en su ocasión que la idea es montar todo esto en vídeos y demás para poder comentarlo con detenimiento y al hilo de esto pues me he ido encontrando diferentes historias en diferentes comunidades cosas cercanas cosas de barrio que me han molado y que quizás con el tiempo monté algún canal de investigación ¿no? porque me parece muy curioso sobre todo pues ir desvelando tanto las cosas propias y personales que me parece para mí muy útil pero sobre todo también para otras personas que pues también tienen que sufrir pues gentecilla así de familias desestructuradas y de y de bueno pues con un punto bastante delictivo que quizás pues tienen que sufrirlos en silencio por no poder hacer nada al respecto y bueno pues mira si se les puede echar una mano está genial por mi parte bueno a nivel literario ya veis que febrero ha sido brutal pero brutal no puedo quejarme de ninguno de los libros me ha pasado un poquito igual que 2023 o sea realmente han sido de 2022 digo han sido libros muy 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 buenos prácticamente no hay queja y en este 2023 no hay queja ninguna me quejo de mis vecinos no de los libros eso desde luego así que por algo será y bueno pues nada más lo dicho espero que os haya gustado este wrap up espero que os haya picado la atención tenéis que os haya llamado la atención que os haya picado la curiosidad tenéis pues las diferentes reseñas de los libros de casi todos los libros las tenéis en vídeo si alguno os ha llamado la atención especialmente podéis ir a echarle un vistazo y los que no pues ya los ya lo haré más adelante porque voy a hacer reseñas dobles también con un par de libros que quizás sean interesantes de manera que bueno pues así también os puede llamar la atención tanto el libro que os gusta como otro que a lo mejor no conocéis y os puede os puede interesar y nada más lo siento por las incoherencias que he podido soltar pero es inevitable durmiendo tres horas poquito se puede hacer espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro y nos vemos en el próximo libro Gracias.